Volamos como águila Volamos como cóndoré Tan alto, tan alto Arrededor del cielo Con alas de luz Con alas de luz ¡Eh, huichichayo! ¡Eh, huichichayo! Volamos como águila Volamos como cóndoré Volamos como cóndoré Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Arrededor del fuego Arrededor del fuego Arrededor del cielo Arrededor del cielo Con alas de luz ¡Eh, huichichayo! ¡Eh, huichichayo! ¡Huichichayo! Volamos como águila Volamos como águila Volamos como cóndoré Volamos como cóndoré Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Con alas de luz De Huichichayo Huichichayo De Huichichayo De Huichichayo Huichichayo Volamos como aguila Volamos como condore Tan alto, tan alto Arredo del fuego Arredo del cielo Arredo del cielo Con alas de luz Con alas de luz Con alas de luz De Huichichayo De Huichichayo 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 Volamos como con alas de luz Volamos como aguila Volamos como condore Volamos como condore Volamos como condore Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Arredo del cielo Alredo del Fuego Arredo del Fuego Arredo del cielo Con alas de luz Con alas de luz ¡Eh, Wichichayo! ¡Eh, Wichichayo! ¡Eh, Wichichayo! ¡Eh, Wichichayo! ¡Eh, Wichichayo! ¡Wichichayo! ¡Wichichayo! ¡Volamos como águila! ¡Eh, Wichichayo! ¡Eh, Wichichayo! ¡Wichichayo! ¡Volamos como águila! ¡Volamos como águila! ¡Con águila! ¡Con águila! ¡Con águila! ¡Volamos como águila! ¡Wichichayo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!